Bajo la lluvia, bajo la lluvia, ojalá que te vaya bien, ojalá, ojalá que te vaya bien, ojalá que te vaya bien. Luego del exitoso comienzo del campeonato de motociclismo regional de la provincia de Santa Fe, vamos a compartir el balance, las palabras del presidente de la subcomisión de deporte motor del Club Unión Progresista de San Carlos Sud. Bueno, mi nombre es Guillermo Piccoli, soy el presidente de la subcomisión de deporte mecánico del Club Deportivo Unión Progresista. Bueno, y hoy, muy contento por este arranque del torneo que reúne a varias entidades de esta zona. La verdad que sí, estamos muy orgullosos, muy contentos, muy positivos, realmente la concurrencia de público fue notable, un parque de motos realmente impresionante, 90 motos, y bueno, por suerte el tiempo nos acompañó y se pudo realizar una gran fiesta. Bueno, se gestó esta idea entre varios clubes, ¿se esperaban realmente tener esta gran convocatoria tanto de público como de motos? Bueno, nosotros lo veníamos gestionando, ahora unos 3 o 4 meses debido a la cantidad de pelotos de aquí de San Carlos que nos venían pidiendo, ¿no? Y bueno, y realmente nos juntamos con 4 instituciones amigas de acá, localidades cerca, y por suerte con gran éxito, ¿no? Y teniendo en cuenta cómo está la situación del país, ¿no es fácil crear en este momento una categoría? No, vos fijate que no, pero bueno, realmente hoy tuvieron la posibilidad la gente de solamente pagar 10 pesos de entrada, a los menores no se les cobró, realmente el esfuerzo que hizo esta subcomisión es muy grande, ¿no? Y se pudo ver en pista excelentes espectáculos. Sí, realmente quedamos sorprendidos, ¿no? Más allá de que uno pensaba que eran motos chicas de poca cilindrada, pero realmente el espectáculo fue muy bueno. Hay que tener en cuenta que ustedes están acostumbrados al CAM. Sí, es otra categoría, ¿no? El que está acostumbrado al CAM. Hay motos internacionales, 125, 250, libre y preparado, o sea, es otro nivel, pero realmente hoy nos llevamos una grata alegría de todo. 1.600 personas estuvieron bordeando el trazado. Sí, aproximadamente esa fue la cantidad y realmente estamos muy, pero muy contentos. Ya conoce la comisión organizadora, ¿cuándo va a tener continuidad y dónde este campeonato? Bueno, la segunda se va a realizar en la localidad de Fran y próximamente sí, le estaremos dando bien la fecha, debido a los problemas que tuvimos con los atrasos de espectáculo, tuvimos que ir reprogramando, pero seguramente en los próximos días ya le brindaremos la fecha. No es fácil porque hay muchas categorías dentro del deporte motor santafesino. Sí, aparte de eso es que tenemos la fiscalizadora, estamos utilizando la misma fiscalizadora del certamen argentino de motociclismo para darle un poco más de realce a esta categoría, ¿no es cierto? Bueno, felicitaciones y que siga este éxito en este campeonato. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la participación de ustedes y los esperamos y será hasta la próxima. 60 minutos hemos compartido con toda la actualidad del deporte motor. Lamentablemente el tiempo no nos acompaña para seguir difundiendo esta pasión, pero eso lo vamos a dejar para dentro de 7 días. Para el próximo fin de semana vamos a estar con una cobertura especial de lo que será esta nueva competencia del turismo santafesino de asfalto, que va a estar visitando suelo entrerriano, precisamente la capital de la vecina provincia, Paraná. Muchas cosas, pero eso dentro de 7 días a través de esta pantalla en rugido de motores.